Desalamos durante tres días bacalao, cambiando el agua, ponemos en una olla Aove de Infantes a temperatura máxima y varias capas, una de cebolla cortada en juliana, pimiento rojo de Infantes asado en tiras, tomate natural pelado, la tercera capa, luego unos dientes de ajo y laurel, ponemos una capa de tajadas de el bacalao desalado y un chorreón de Aove de Infantes. Luego repetimos las capas, la cebolla en juliana, las tiras de pimiento asado, el tomate pelado natural, los dientes de ajo, el laurel, otra capa de tajadas de bacalao, un chorreón de Aove de Infantes, lo llevamos a ebullición y lo tenemos en cocción durante una hora, bajando progresivamente la temperatura. Una vez que ha pasado la hora, ya está listo, lo ponemos en un bol o en un tupperware hermético y lo podemos llevar a nuestro frigorífico para consumirlo cuando queramos, espectáculo visual.